Por la boda Una llama Y así te puedes llevar Un balón fácil Y rápido te vas Bueno y amarte Gracias por comprar Ahora si me voy a llevar algo La de el número 2 Me voy a llevar una pelota Y el número 5 Estas dos cositas Quiero un premio de esto Señorita quiero también un premio Ok ya me aburrí Wow Que bonito Voy a dejar esto acá Voy a tomar una garganta Voy a decirle Quiero una hamburguesa Tengo hambre Buenas Quiero una hamburguesa Ok No pagan nada Porque los de la fiesta Lo van a pagar Todo lo que pidan Ok Muchas gracias La verdad Tu veras Tienes un menaco Un machino De una mire Un retorno bonito This is all of wind This is all of wind This is Ok Muchas cosas dulces This is all of wind This is all of wind This is all of wind Bueno ahora si A comer dulcitos Miam 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 Que rico Que una graciosita Señorita Miam 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 Claro Ve a la máquina Y te compre Y te toma Tu cosita Este es el que pasó Y mi ama Amá Que pasó Hija ¿Quieres otra Cerveza? Bien Amá Hija Hija Dame una cerveza Hija Ay mamá Ya voy Ay buena Ay me estoy buena Ay no dios mío Esa cerveza Que feo No me duce Voy a tomar juguito Bueno Miam te Me voy A jugar A la piscina de pelotas Yey Fiesta Fiesta Únete a la fiesta 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 Bueno me quiero ir a la segunda piscina A ver que hay Uff Miam miam está arriba Yo voy a Hacen toda Fiesta 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 Uy Wow Quiero ir acá Uff Que hay Nos regalan Juguetes Claro Porque Los que van a dar Los de esta que pidan Van a pagar todo Pero algo barato Nos dijeron Regalamos cosas Caras Caras Quiero romper la piñata Wey Que la rompa Juanito Oh Chivo Gracias por romper Adiós No no quiero Comprar Niña Acá no puedes entrar Porque esto Si no nos dieron permiso Ay que triste Vamos a jugar Quiero subir arriba Pero no puedo Entonces voy para acá abajo No no quiero ir a ti No puedo ir a ti No no China No 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 la No no